Durante 168 días, 24 chilenos se transformaron en un fenómeno imparable. ¡Bienvenido a Gran Hermano! Que sacudió a los medios y a todas las redes sociales del planeta. Llegando a millones de seguidores a través de las pantallas de televisión. Y que cambió la vida de sus protagonistas para siempre. ¡La gran ganadora es Connie! Y ahora, te estamos buscando a ti. Participa en el casting de Gran Hermano Chile. Inscríbete en chilevisión.cn y envíanos tu video al correo casting.paramount.com o al WhatsApp más 569-3949-7457. Porque las puertas de la casa más famosa del mundo están abiertas.